Y al final me pierdo en la ciudad Y las horas de la tarde solo pasan Todo, todo, todo pasa Todo, todo pasa Buenas tardes, amigos, bienvenidos ¿Arrancó el programa? Bueno, no me escucho No, pero estás, estás, eh Bienvenidos, felicidades, total No, pero nada ¿Recién en la transit no te andaba? Sí ¿Y ahora no? No Nos quieren destruir Nos quieren destruir A lo lejos, ahí a lo lejos Hay una persona ¿Qué me pasó? Me corté el pelo, ¿qué pasó? Te teniste, te diste la viaba, Matías Me veo como más corto Estás bien Yo ya estoy contento que me dejaste un corte de audio Que dice, ¿arrancó el programa? Va a servir para miles de momentos Y ayer hubo otro corte de audio Que no me lo acuerdo Pero hubo un momento que fue muy, muy clave Tres veces la misma palabra Sí, tipo débil, débil, débil Ah, no, no Mucho, mucho Mucho, fuerte, fuerte No, no, bolas, bolas, bolas Bolas, bolas, bolas Bolas, bolas Bolas, bolas, bolas Bolas, bolas, bolas Bueno, quiero saludar En el día del camarógrafo A Garba y a Sombra ¡Vamos! Son cámaras robóticas Pero no por ser robóticas Dejan de ser manejadas por alguien Desde el control Hay que hacer un zoom Hay que buscar una soldillera en la transición Hay que armar un plano Hay que componer un plano Exacto, y eso lo hacen con mucha pericia Nuestros queridos cámaras Junto con German, director del envío Los felicitamos en el día del cámara Gran momento, sí Gran momento saludar a los camarógrafos Porque aparte En una radio, increíble Y bueno, ha cambiado todo Acaso Es que no va a morir nunca Y no va a morir nunca No va a morir nunca Pero muy contento con el programa que se viene hoy Porque me llena de expectativas Venía escuchando No sé, ya dijimos Dígalo, dígalo Dígalo, decilo Venía escuchando Fatboy Slim Venía escuchando Fatboy Slim ¿Por qué venías escuchando Fatboy Slim? Porque vamos a hablar con él en un rato Increíble, me vuelve loco Tremendo eso, tremendo Me encanta, me encanta Y yo tenía una foto con él Y siempre me acuerdo después de que salió la nota Igual para qué ponerla, ¿no? Pero bueno Para ser feliz Esa es mi frase de cabecera, ¿no? Para mí Fatboy es como estampita Es como de los... Está ahí muy arriba Sí, sí De hecho es un monstruo total Y lo otro que le quería preguntar Ya que me preguntan Se lo vas a preguntar un rato Bueno, pero te quiero Te puedo contar Está bueno lo vas a estar diciendo Si no te lo digo Esta es la reunión de producción Claro Sí, no Porque Clemente va a oficiar de traductor Una tarea Esto es un peligro Titánica, ciclópea Es un peligro Que recuerdo cuando Tommy Rueda Compañero, amigo Traducía con un inglés nativo Su lengua es el inglés Que me dijo algo que me quedó grabado Y es que es mucho más difícil Traducir las preguntas nuestras De castellano al inglés Que la respuesta de Fatboy Slim Que son más bien sencillas No creo que se meta en terrenos difíciles Pero yo hablo con la naturalidad Hablar en español Y meto una pregunta retorcida y difícil Que nos pasó con Mark Y hubo alguna que no lo voy a hacer Por eso quiero ser simple en las preguntas Yo tengo que aprender a decir Digamos o sea Para cuando no sepa traducir bien Digamos o sea Cuando no sepas qué decir Claro, exactamente 40 Digamos o sea Para ver cómo estafaron gente con tu nombre Digamos o sea Y de vuelta Que es la otra también Sí, entre todos bancamos Que Fatboy y Norman Cook Es el inglés british Si se nos pierde alguna palabra De Brighton De Brighton Igual cuando aprendés inglés Yo iba a Yadei En Flores Que era un ¿Vos aprendiste en una academia Y hablás perfecto Por aprender en una academia Más algo de colegio? No, por ver series hablo mejor En realidad fue eso Para mí series, canciones Series y música Pero ponértelo Voy a aprender inglés Viendo series Y escuchando canciones Y traduciendo Me parece que es un mal Un mal destino Un mal camino No, no, es academia Pero mis hijos aprendieron así Luca Yo le estimulaba Que la lea la letra Mientras la canta Que le ponga A los subtítulos En inglés A las películas En inglés Y digo Y tiene un inglés Habla mejor que castellano Y además Hay que perderle el miedo A la pronunciación Claro Porque suena ridículo Si uno quiere pronunciar Como pronuncian los yankees O los ingleses En nuestro caso No va a pasar A mí me sale más copiar La pronunciación Que aprender inglés ¿Y hablás diferente inglés acá Que allá? ¿Me explico? Y supongo que ahí En un momento Te soltás un poco más Te soltás un poco más Pero igual me cuesta Me recuesta Te juro que Para mí allá Terminás diciendo Twitter Twitter O algo así Acá dirías Twitter Y allá por ahí Porque el tipo te dice Twitter Y igual le contestás Twitter Pero si me pasó Que yo terminé La academia de inglés Esa que iba Que se llamaba Iade y en Flores Que ya no existe más En el 97 Y la primera Es que hablé en inglés Con alguien Fue en 2012 En una nota de Se cusé Acaso Pero muy bien Que te puso a prueba Una nota Con alguien conocido A aire Toda la presión Y lo que me pasaba Ahí era que Para mí Eran las series Que había visto Que me acordaba La frase Cómo se pronunciaba Y más o menos Las afé Cuando le recitás Las frases De Pulp Fiction A Samuel Jackson Pero eso Te las recito Sin saber inglés Quizás Porque es Casi Por fonética Pero muy bien Para mí muy bien Habla bien De tu aprendizaje Todo esto Para que ahora La choque ¿No? Choque la motoneta ¿Con Niño Gordo Flaco? Con Niño Gordo Flaco Le ponemos el tema de vos Podemos ponérselo El tema de vos Bueno justamente De ese tema Me gustaría preguntarle Hasta Cuando una canción Se vuelve tan monstruo Y tan gigante ¿Hasta dónde la monitoreás Y hasta dónde la soltás? No sé si sabe Que vos hizo Yo creo que tiene que autorizar Autorizar el hecho Del sampler El autor Pero no sé Si autoriza en base a qué A cuánto te pagan A qué deal O a si la versión Le hace mérito Justicia a la original Y acá que somos Bastante fanáticos De la música en vivo Yo venía escuchando Primero puse en Spotify Algunas canciones Y después recordé De él DJ De sus discos Claro Y recordé que alguna vez Lo vi en vivo Y lo que pasaba con Praise You Que él arrancaba con Praise You Pero arrancaba con una versión Recitada Y toda la gente cantándola Entonces buscá Entonces buscá a YouTube A ver si había algún videíto Había algunos así Medio rudimentarios Pero es muy bueno Escuchar a la gente Cantando todos Es hermoso Porque aparte Después te pone bien arriba Esta canción es una maravilla Que ya se le fue de las manos O sea Una banda grande Como Kasabian La mete en la intro De uno de sus temas Más conocidos Que es Lost Soul Forever O las mil versiones que hay La verdad que ese no Es gigante lo que pasó Yo me acordaba de eso Mismo que narraba Clemen Con Verse of Prey La canción que tiene El sampler de Morrison De los Doors Total Y también lo que pasaba ahí Viste como el cuelgue Que generaba Porque además Qué monstruo Ya lo sabemos Que Falle Slim Tiene como una carrera Haciendo canciones Y otra como DJ De Divirtiendo a la gente Porque es eso De fiesta incendiaria Viste como de fiesta Que está todo a las horas Muy arriba Visuales incendiarias Él te mete Esto Que metía desde Rockefeller Skank Que impuso como un estilo Es muy 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 Fat Boss Y hay algo que a mí Me gusta mucho Que es como Me gusta jugar al mapa genético De las cosas En un sentido figurado Pero Escuchaba esto Y hay un tema Que se llama Eat Sleep Raid and Repeat Que es Come, dormí Andate de jodas O sea, raviá Y repetí Y repetí Y eso Es parte de una cultura Una cultura Que en Inglaterra Estaba muy a full Y lo relaciona Obviamente con Chemical Brothers Con la película Trainspotting Pensaba en eso Viste Esos personajes Esa época del dance Dominando la escena mundial De los deep dish Convertidos en super estrellas Y otros DJs Y yo quiero que le pregunten Por su sociedad Con Spike Jonze Con la Torrance Community Todo eso era increíble Sí Y no solamente pienso en En los videos O sea, pienso en Cómo quedaron como íconos No sé Weapon of Choice Tremendo El video de Christopher Walken Bailando Increíble Que lo copia Tinelli Veinte años Después de una apertura El TikTok Para mí le tenemos que hacer Escuchar la de voz Y mostrarle el video de Tinelli Tremendo No sé si se nos va la nota Qué increíble Nunca palpitamos una nota En la apertura Lo otro que pensaba A partir de que Clemen es el estudioso El que ha estudiado inglés Y el que mejor lo habla acá Es el que mejor habla de la Argentina I'm sorry I'm sorry I'm sorry Conference Conference No, pensaba Saco idiomas ¿Qué estudiarían hoy? O sea, te pongo a estudiar algo Justamente idiomas me gustaría Saco inglés Saco inglés Ok, saco inglés Y que con mi yo se eligió Por eso Cada uno elegiría O elegirían chino Por ejemplo No me da la vida para chino Para un hijo de ocho Podría elegir Pero solo idiomas Podemos elegir No, no, yo quería Yo quería salir Porque lo primero Que creo que estudiaría Es idiomas Idiomas y deportes Los sacamos Deportes, no sé Me parece Tenis o no sé O algún deporte A mí me gustaría Estudiarlo en serio, ¿no? Como con ¿Qué me gustaría estudiar O qué me gustaría saber? Saber tipo Manejar helicópteros No, no, no Hoy podrías ponerte A estudiar manejo helicópteros No, nunca me va a pasar Eso es lo que Me gustaría manejar uno Bueno, eran dos ¿Qué te gustaría saber Y qué te gustaría estudiar? Me gustaría saber Manejar aviones Avionetas Eso me gustaría saber No sé si quiero Ahora, yo lo que me preguntaba Con eso es para qué ¿Cómo practicas estacionamiento Con aviones? No Se te sale mal Se llama aterrizaje Pero pará, yo pregunto ¿Te sale mal y sos Gardel? No, no, no Para mí El único gremio que si te sale mal Sos Gardel Para mí Está muy bien Es lo mismo que El salto en el esquí alpino O sea ¿Cómo es la primera vez? No, es un saltito chico No, saltito chico Vas poniéndole ¿Cómo es con el avión? Tic, tic No, vas con un profe Que hace él Un día vas con él al lado Lo vas haciendo vos El doble comando Yo siempre fantasé Que era doble comando Como el A Cuando aprendés a manejar un auto Pero pará Todas las preguntas de ignorancia total Laje Hizo la carrera de piloto Sí, lo que tenés que hacer Es el curso Y después son horas de vuelo Hay una cantidad de horas de vuelo Que tenés que sumar Entonces salís todo el tiempo A sumar horas Determinada cantidad Te da determinado carnet Y los upgrades Hablo como si supiera Pero pienso en Luifa Escola Por ejemplo Que maneja Horas de simulador Lo hizo compartido Con su carrera como deportista Sí, claro, claro Digo, obviamente debe volar muy bien Pero no me lo imagino Haciendo una carrera muy larga De mucho tiempo No sé cuánto durará la carrera Pero ponés que dure tres años Porque aparte Sobre todo es práctica Digo, lo teórico Es importante Pero lo más importante Es el simulador Y la avioneta Y hace O sea Como quien aprende A tocar la guitarra Se compra una guitarra Sin saber tocarla ¿Te compras primero el avión? No, no, no O practicas con el de otro Y sos muy millo Tenés el avión ese Para sumar horas de vuelo En tu avioneta En lo que pienso Es en Bruce Dickinson Porque mañana tenemos We Heavy Bruce Dickinson De Iron Maiden Pilotaba su propio Lo maneja él el avión Siempre Travolta 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 tiene un avión Estacionado ¿De cuántas estacionado En la casa? Y Tom Cruise Llegó a la última Creo que a la de Top Gun Maverick Llegó en su helicóptero Manejado por él Y Harrison Ford Y Harrison Ford Tuvo un accidente Se cayó en California Con una avioneta De la segunda guerra Y se salvó Que cae la avioneta De la segunda guerra Se salva Número uno del mundo Harrison Viajé en el tiempo Hay gente que compra Avionetas vintage Como quien compra autos Y lo maneja Con los riesgos Que eso implica El auto vintage No tiene tanto peligro Como la avioneta Vuelen más gente En auto que en avión ¿Sabías? Vuelen mucha más gente En auto que en avión No mencionaba Marquito de Palma Otro que vuela Vuela, sí, vuela Y me invitó ¿Te invito a andar en la avioneta? ¿Cuál fue mi respuesta? No Ni en pedo Ni en pedo Estás loco Que subí con vos a un avión Pero ni a una pirueta No me subo ni a un auto Con Marquito de Palma Ni loco porque te quiere hacer La joda de la pirueta Oh, y laburar a normal En el auto Te subís a un auto Con Marquito de Palma Yo ni en pedo Ni loco De hecho Matías Salé se subió Y después tuvo un conflicto ¿Por qué? Sí, porque Marquito había Excedido velocidad Había tenido como Y este había sido Como el testigo de eso No sé cómo quedás Todo como complice Ahí arrancan los ataques de pánico ¿Cómo vas a ser complice? ¿Qué haces? ¿Te tirás del auto? No, no podés ¿Cómo haces para frenar? No podés frenar O sea, le decís ¡Pará, pará! Eso es lo único Tenés que grabarte Diciéndole ¡Pará! Pensé casos más trágicos también Pero sí, obvio ¿Manejar un helicóptero ¿Y qué más? No, avioneta Lo puse por encima Porque eso me gustaría mucho Sí Y después, no sé Estudiar ¿Qué estudiaría? ¿Un arte marcial? Yo filosofía Yo filosofía Me gustaría hacerlo Clemente hacerlo Es ahora, es mañana Estamos fantaseando con algo Que en realidad no tenemos Tanta ganas de hacer Porque si no lo haríamos Pero me gusta A veces trato de leer Algunas cosas Digo, me está quedando grande Y me gustaría tener Más herramientas Y me parece filosofía Claro Eso me gustaría un poquito más Yo cocina Pero cocina zarpado Ah, sí Cocinar zarpado No, a mí me gustaría Saber cocinar Pero no aprender Pero hay cosas que están buenas El aprendizaje es lindo Y otras que decís No, no, dámelo Es que vos querés haber escrito tu libro No escribirlo No, obviamente Es tan lindo haber escrito Pero con respecto a la cocina Lo que me parece que está buenísimo Es esos personajes Que cocinan con dos elementos Y hacen algo increíble Que todo el mundo flashea Y que... Explosión de sabores Claro Como el capítulo de Chef Table Que está en Netflix El de la monja coreana Una monja budista Que van desde Nueva York Van todos los chefs La quieren buscar Y la tipa agarra, corta Viste dos, no sé Batatas Y hace cosas increíbles Y decís Qué grosso eso Aparte, sobre todo Con muy poco Te hacen un manjar Eso me encanta El que se arregla Y resuelve con poco Me gustaría aprender carpintería Bien, oficios Sí Me gustan esas cosas Y me tira más Tipo algo vinculado A la ciencia Geología Lo estoy idealizando Porque por ahí Estudiar creo que es un embole Pero trabajar de esas cosas A propósito Hoy vi una noticia Que se las quiero compartir Porque me llamó poderosamente La atención El... Uy, el título Mirá si la encuentro Si la encuentro sería Casi un milagro La del mamut Se me abre la posibilidad Pero el título es genial Tiene ocho años Caminaba por la playa Y encontró un cráneo De 700 mil años Impresionante 700 mil años No es que de 20 mil años 700 mil años De antigüedad Me parece demasiado Pero adentro de esa sí Adentro de esa sí La nota Porque dice eso Porque Capaz que dice Era una partecita del cráneo Del pleistoceno No, no, no Un cráneo re bien conservado Re bastante bien Está todo enarenado Pero obviamente Es un camélido Hablo como si Supieras me vuelve loco Un dinosaurio No sé O algún esto ¿Eso en la playa? En Santa Clara del Mar Esto es lo más raro Pasando Mar del Plata Que jamás había pasado Santa Clara ¿Sabés qué cobertura hubiera hecho? Impresionante Hoy era el día Una cobertura Una cobertura A todo ciencia Pero 700 mil años Me pareció demasiado Impresionante Como puede ser que recién ahora Igual lo encuentren Porque es un chabón Que tiene como la mirada Medio afinada En buscar esas cosas Y encontró Y te explican Cómo hizo todo el agujerito Alrededor Para no romperlo Porque es muy frágil Supongo Habrá encontrado Un mamut Perfectamente conservado Un bebé mamut Que estaba bajo el permafrost Eso se empezó a derretir No sé si estaba buscando Exactamente eso Pero apareció Y ves la foto Y es un elefantito Falabella Hermoso Tremendo Tremendo Todos los animalitos Los animalitos bebés Son hermosos Pero creo que el elefante Es el más lindo de todos Es espectacular Bueno, cachorritos de tigres Todos son Cachorritos de rinocerontes ¿Sabés qué lindo? Veterinaria Hipopotamia Es muy hipopotamia Tengo uno para decirle Que es lindo chiquitito Veterinaria no Pero conducta animal Algo vinculado a los animales Etología Sí, etología Veterinaria no Porque en el proceso Tenés que cortarlo por la mitad No No Es como medicina Para aprender a curarlos No importa No, no Más psicólogo de animales Hay Hay Una amiga de mi germo Sí es todo Una amiga de la javen Pará ¿Te sumo homeópatas de animales? No ¿Existe? Es buenísimo Sí, contrataron un psicólogo Para su perra Voy a proteger los nombres Y las identidades Pero llegó la psicóloga Estudió el comportamiento De esa familia Y los cagó a pedos A los A los humanos Y sí Es lo que hace César Hacen todo mal Los cagó a pedos Los maltrató Les dijo que tenían que ir a un psicólogo Una terapia familiar Pero bueno Pero es medio Como el programa El encantador de perros Y les cobró una fortuna César Millán César Millán El encantador de perros Generalmente Voy a blanquear algo Que yo lo iba a blanquear Era ahora, Juan Psicólogo de Fidel En un momento Pia quiso llevar a uno de nuestros gatos A homeopata Me gusta que no le gusta La medicina tradicional Prefiere la homeopatía Y lo curioso es que yo fui Acompañando De testigos de esa situación Y eran una pareja Una pareja de viejitos Atenían una veterinaria Muy buena puntería Además eran homeopatas No, eran recomendados Viejitos homeopatas De animales De animales Increíble Y en un momento Empezan las preguntas ¿Viste? ¿Era vaca o bardo? Bardo, bardo Bardo Mis gatos llaman vaca y bardo Está asignado con el nombre Igual eran veterinarios Antes que aplicaban la homeopatía Sí, como muchos Como muchos médicos pediatras Que también son homeópatas Pero tienen un estilo Un linaje que te va a preguntar ¿Y hace cuánto que medita la gata? No, no medita No, pero por ejemplo Tengo este recuerdo Que en un momento Sale que bardo, por ejemplo Venía y me olía La taza de café Bien Entonces se miraron Y dijeron El café Y algo pasó ¿Entendés? Como Un código interno Increíble Era como La lámpara del café ¿Viste? Y se miraron como Los dos se miraron como Está ahí Y anotó algo Y guardó Lo que pasa con Yo pensaba en el encantador De perros este César Millán Que tiene su programa Generalmente lo llaman Y dicen Tengo un perro Que está todo el tiempo ladrando No puede ser Y vas a la casa Y la familia Son todos eléctricos Están todos puteándose Es re fácil Obviamente Chabón Los caga pedos Pasa siempre lo mismo Pero después Estas soluciones No sé No sé bien qué decir Seguramente hay alguien Escuchando que se va a Autopercibir herido Y nos va a decir Y nos va a decir Que la homeopatía De gatos y perros Es espectacular Pero suena raro Pero los globulitos Para el gato Para calmarlo No sé si ahora funcionó Me escribe y me dice Era por un cuadro de ansiedad Tiene razón Pía Me dice A mucha honra Grandes veterinarios Ah Resolvieron O siguieron yendo No, no Porque nosotros No seguimos el tratamiento Eran como la foto De la inmobiliaria Que están los dos viejitos Ese estilo No me acuerdo el nombre De la inmobiliaria Giray Inmobiliaria Esa memoria privilegiada Impresionante Notable Inmobiliaria por barrio Que voto Jaquim Que me ponen aprietos En los 21 Pero qué lindo Tener esa ¿Zom? ¿Dónde está la Zom? No, no sé Sabía esas dos Esa está por agronomía Hoy cumpleaños Leandro Paredes Bien Notón Notón Vamos Matías No estuve Cuando seamos campeones En el mundo Matías ¿Sabes cómo la voy a reciclar? Y si cumple Leo Paredes Cumple Eber Vanega Vamos Eber Es el mejor nombre Aparte amo que en sus camisetas En el Sevilla Dice Eber Vanega No dice Vanega Me gusta los que ponen El nombre y apellido Y Jimena La Torre La astróloga Que tiene el ojito La que dijo que el 2020 Era un año espectacular Para viajar Para ver laburo Todo bueno Hoy se cumple en 36 De Argentina 36 De Argentina Campeona del mundo 1986 Un año del streaming Que hicimos acá Tremendo Gracias Diego Un año que dijimos Vamos a volver rápido El próximo stream ¿Cuándo lo hacemos? Bueno Todavía no se dio Mirá como te mira Chiri Recaliente Fallecía Juan Alberto Badía En el año 2000 Hace 10 años Una década sin Badía Mirá vos Mirá vos No, no, no Hay que decirles Sí, aplauso Está bien Aplauso a Badía Esto es Ricardo García Otro grosso El creador de crónica Claro, claro, claro El marido de 22 años De Momo Sampler Último disco De El Orredo Bueno Hoy es el Día del Papa ¿Por qué? ¿Por qué? San Pedro ¿Dónde dice? Dice ahí arriba Es el Día del Pica Piedras Día del Papa Y después dice Hoy es San Pedro y Pablo Que no sé si tendrá que ver con eso El Día del Papa fue hace 2, 3 semanas No, ¿por qué? El Día del Padre ¿El primer Papa es San Pedro? Oh, a ver Les pregunto ¿Quién es el primer Papa? ¿Cómo decidieron? ¿Cómo decidieron? Les pregunto a ustedes Los religiosos No, no tengo la menor idea Los creyentes ¿Cómo decidieron? Che, acá lo que le está faltando San Pedro En esta tierra es un Papa San Pedro es el primer Papa No tengo la menor idea Pedro Alguien se lo pidió Uno se tiene por la túnica Y está por encima de todos Para vos trajiste el dato O vos De que le miraban los huevos Para ver si era chabón Yo dije que los huevos Debían ir por adentro del cuerpo Y no por afuera Esa perdura va a tener un bis Los sentaban Los sentaban como en un inodoro Con la parte de abajo Al aire Colgando Y alguien les toqueteó Y decía A ver si son Bolas, 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 bolas Exacto Eso está en Yacaz En la última Yacaz A Preston Lacey Hay tato de huevos Al que tiene sobrepeso Le cuelga la bolsa Y le pegan La bolsa escrotal Y le pegan Un boxeador Un puchinbol Un puchinbol Y le hace un puchinbol Y le duele parece Aunque no quieran Se abrió y hajó respuestas Sí, y hajó respuestas Dale Se abrió Tiene respuestas Marto Santavalla Tiene preguntas ¿Cómo les va? Buen día Buen día Buen día Marto Hola loco Lo tiré el otro día En el grupo de producción Que es Y no prendió ¿Por qué tiene tabla El inodoro Pero no el bidet? Y me contestaron Que algunos bidet Tienen tabla Que no sabía Nunca había un bidet Con tabla ¿Cuántos bidet tienen tabla? Muy pocos Pero hay Muy pocos Pero hay Pero no sé Para qué Seguirá la tabla En el bidet Para no ver los pies Está bien Pero al bidet No lo invadís Con un chorro de agua Desde arriba ¿Vos hablas de tabla O de tapa? Porque son dos cosas Tabla Para sentarse La maderita Donde vos ponés la cola Y te sentás Yo todo el tiempo Pensaba en tapa No, no, no Porque el bidet El bidet te sentás En el borde del inodoro Que no usás Porque tiene una tapa Una tabla Exactamente En el bidet Nos sentamos todos En el inodoro No, por eso el bidet No necesita una tabla Yo no hago contacto En el bidet Porque el inodoro Es para dejar Los excrementos Con todo respeto Y el bidet Es para limpiarlos No No, para mí es porque El inodoro convive con agua No Y el otro no El inodoro no, no No, cuando está cerrado no No, nosotros hacemos pis parado Entonces ahí levantamos la tabla Para no mojársela a las mujeres Que no llame el diseño Y las mujeres cuando se van a sentar Tienen una tabla Por si quedaron gotitas nuestras Cada tanto se te cae una gotita En la tabla Sí Junto con un pendejo No, sí No seas pendejo ¿Lo levantás? Pero está Pero para, para, para Porque cuando meas Correctamente Sin la tabla baja Sí Quedan gotitas en los bordes ¿Pero cómo puede ser que pifian? No sé por qué No, no pifias Rebotan y salpicas Claro Por eso Estaban fuertes el chorro Pero en el bidet Es una manguera de bomberos Así ¡Pah! No saben lo que es Una expresión terrible Imaginá, imagina a Semi Es un elefante Cerrá los ojos, Semi Escuchá ¡Pah! Un latigazo de mío ¿Yajú respuestas? Pero no se dan cuenta Somos cuatro analfabetos Hola, buenas tardes Hola Hola Sí ¿Por qué es el día del Papa hoy, Iris? Porque Flor es mi nombre Flor Porque la iglesia Hoy recuerda San Pedro y San Pablo Y San Pedro fue elegido por Jesús Para estar a cargo de la iglesia Hubiéramos dicho que Jesús Tenía que ver con la decisión De que haya un Papa En el corazón muy creyentes Ahora Para Flor La pregunta es Flor, ¿no se inaugura una historia de traiciones acá? ¿De traiciones? Si Jesús lo elige a Pedro Pedro, antes de que lo maten a Jesús Tres veces le preguntan ¿Vos lo consejés a Jesús? Ni idea quién es Tres veces lo hace Sí, pero Pero bueno Después se reivindiquen Después tiene su momento de reivindicación Y tres veces Jesús le pregunta Si cree en él Y él le dice que sí Que cree en él ¿Ustedes creen en esto? ¿Ustedes creen en esto? No, obvio que no Pero no importa Pero hay mucha gente que sí la respetamos ¿En qué? ¿Cómo no? A mí ni me mires Porque vos ya le hacía una barbaridad No, yo no lo creo Pero bueno Me lo enseñaron en el colegio San Pedro El de túnica rosa y verde Inexplicable Ese es Pablo Outfit Inexplicable Y el otro tiene un aire a tuqui Un aire al tucano En la mirada Andás a ver si eran así, ¿no? José Larralde Percaso Sí, hoy no abrimos Esta es una pintura del greco, me parece, ¿no? Mirá Gran confita Sabes mucho Sabes mucho Al lado de mi tía Marilena De religión Tuviste catequesis De dos casas Sí Sí, sí Un dato Abrimos un dato Y que nos cuente un dato Que nadie sabe Y vos sabés De la historia De las religiones Buenísimo Uy, no, me matás Tengo que pensar mucho Tuve mucha religión No sé qué decir ¿Cuál es tu canción favorita De la religión? Y tu santo favorito ¿Hay favoritos? Mi santo favorito Y San Pablo Porque fui al colegio Que yo voy a San Pablo Trabajo en el colegio ese Así que, bueno, sí Con mucha formación Religiosa Y San Pablo Era judío Y luchaba No Contra los Contra los Primeros católicos Y después se convirtió Igual que Jesús Y defendía la iglesia católica No, Jesús no se convirtió nunca Era no binario Lo mataron No binarie No binarie Al otro día Conocí a San Roque ¿Lo tenés a San Roque? San Roque, San Roque Que ese perro no me toque No me mire No me toque Ese, el amigo de los perros Porque estaba ahí en Barcelona Pues soy una persona viajada Te cuento Muy grosso Y veo un mural Con un San Roque Con un perrito Que cuida los animales Y en catalán decía Respeto a las plantas y los animales Este es el mío Este es mi santo Este es mi santo ¿Te copas San Roque, florcita? Y sí Sí, sí, sí Le rezo Le rezo cuando se me acerca Algún perrito Bien Y teniendo en cuenta Tu nombre Flor Y Santa Rita Que es lo que te da Te quita ¿Me explicas? No, esa Es guacha Es guacha No, no me animo No me animo Jodida, jodida Pero que linda Es rosa Es riesgoso Tengo un dato Sí El Papa es el que trajo La de Satanudos a la Argentina El que instala el furor Por la de Satanudos Es Bergoglio Le cambian el nombre Es el Finkelstein De la de Satanudos La trajo a la Argentina Es la que El Grima En otra época Es la que desata los nudos Porque Satanudos ¿Qué tipo de nudos? Prohibieron desatanudos Te estoy de informar De Satanudos Ahora es Ahora se llama La Virgen que desata los nudos Porque Satanudos Daba satánico En la vez era satán Estaba la palabra satán Satanudo Muy buena satanuda Flor, sí San Expedito ¿El santo buleado? No, es un santo pagano ese San Expedito Flor San Expedito romano Un romano Tu canción preferida Del cancionero de Misa Gracias a mí Y cualquiera que sea La Virgen ¿La Virgen es tu favorita? ¿Por qué la Virgen Es tu favorita? Sí, porque es Nuestra Madre Porque es todo Lo que no pudimos ser ¿Qué preferís en esta vida? Ahí está ¿Quién es ese Marcos? Que sos Católico fanático Marcos tiene un exorcismo Este es San Jorge San Isidro Ese es San Jorge Está con un dragón abajo ¿Qué preferís? ¿Dulce Doncella O Ben con nosotros A caminar Santa María Ben? Me encanta Hablando ¿En serio? Tiene como mucha onda Dulce Doncella Porque da así Medio como de cancha ¿Viste? Sí, Dulce Doncella Muy arriba Jitazo Sí, sí ¿A qué sabe la hostia? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No, 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 no No, fíjate que no hay respuesta No te puedo El que aparte Porque es Un gusto distinto José Papá con mochila Como un papá Es la del ángel Que cae Papá garrón, José Y bueno ¿Qué pasa? Que entramos al tema De la fe ¿Viste? Es complicado Vino el ángel La santa fe Imaginate que toda la religión Está basada en que No sé Decile que vino un ángel Imaginate Claro, no María Y no sé María economía Decile que vino un ángel Bueno Vino un ángel Me lo hizo un ángel José Y José que Un carpintero humilde Chicos hay un olor horrible ¿Qué está pasando? Bueno, dice La gente no lo huele Nos pueden ver Nos pueden escuchar Pero no nos huele Nos ven las caras Está entrando un vaho ¿Viste? Está entrando un vaho No lo siento yo No lo siento Realmente no lo siento Pero qué programa tenemos hoy ¿Acaso no sea el aroma exquisito? Un beso Flor, gracias por llamar Gracias Y a Ju Respuestas de una pregunta El papa favorito de ustedes ¿Cuánto es? Bergoglio Juan Pablo porque lo vive en el papamón Francisco El mío es Francisco Un revolucionario del papado Pero que le cae mal A los más fanáticos religiosos El que todavía no fue Muy bueno El papa negro El papa negro El papa negro El que está por venir El que duró un mes Está por venir Juan Pablo primero Un tecito ¿No? Le dieron un té Le dieron un té De niebras De valeriana Ese no lo quiere nadie A Ratzinger El papa nazi Y fíjate que está vivo Está vivo y no es gente Está escondido Es el único que renunció Sí Abricó Yo estuve Papa nazi En su juventud Simpatizó como el 87% Le gustaban los uniformes Ah bueno Le gustaba el orden Le gustaban los uniformes Yo estuve en una misa Que dio ese papa En el Vaticano ¿Con Ratzinger? Porque estuve en una navidad Primero fui a la asunción De Ratzinger Con CQC Pero después de 2012 Sí grosso Me gusta Asunción de Obama Asunción de Ratzinger Tenés un par de Elecciones ¿Vos sos acá? Elecciones de Estados Unidos Elecciones que gana Bush También Bush Hijo Bush hijo Claro Y No existía No existía No existía No existía No, sí 91 Ya te di apelito 91 Ya estaba con la mano Muy ocupada Y no Fui 2012 Un día fui Una navidad en Europa Otro dólar Y pasé la navidad en Italia Y había misa Y fui a ver la misa del Vaticano De curioso ¿Se va a cubrir o a ver? No, a ver Muy bueno Y ya se le trababan las palabras A Benedicto Convengamos que Benedicto Ah ¿Se baja por el tema De la zona de estacionamiento? La alemana ¿Por qué se baja? ¿Se baja él? ¿O lo baja por malas actuaciones? Para mí le dicen ¿Quién es el jefe del papa? Dios Dios Para mí Él te va a decir No Para mí malos resultados Para mí le dice Es saca papa A esta altura creíamos Que la copa Hace un mes que decían Si pierde este partido Se va y empate Hay un partido saca papa El partido saca papa Es lo mejor de la semana Y tomó una determinación Después de una cumbre del G8 Que dijeron No, con esta decisión Saca papa Es que era muy pianta voto Cuando se va un papa Va a una casa espectacular A descansar ¿Quién es el papa, Marco? ¿Cómo? ¿Qué querés? Que vaya a un hostel No, no A ver, varios ¿A dónde querés que vaya? No, no, no No se fueron varios, papá Aparte ¿Vos te reís? ¿Sabés cómo se llama eso? El cielo, Marcos Yo no me río Para hacer la vacuna Al final es lo mismo Porque es fe Es fea No, no, no Para el papa sí El ex papa Vive en una casa Como el abuelito de Heidi Ratzinger Claro Sí, sí, sí Sí, pero porque están cuidados también Porque son como figuras públicas No lo sudaba la araca Tenía cara de malo Para mí Era en medio el emperador De la guerra ¿Ustedes se acuerdan Las ojeras de Ratzinger? Para mí tiene el culo sucio Que querés un papa Entre otras cosas No, pero No, además de No se puede defender Necesito de enfermedad Bueno, para mí tiene el culo un poco sucio Con algunas cosas Y en un momento dijeron Esto va a saltar Hay internet Mejor me bajo ahora Sí, bajate ahora Este segmento se ocultó por Escolas Sí Con Escolas ocurrentes Recurrentes Increíble Es espectacular Luis fue a Escolas Y además, ¿no? Bueno El cuerpo de Cristo Ahora cuando vayamos al aire Sí Cuando vayamos al aire No hagamos nada Con cuidado Pensemos bien el guión De qué vamos a hablar No hablamos de religión Que no está buena No hablemos Porque eso divide Y de política y religión No quiero hablar Nunca en la mesa navideña No, digamos O sea Hablemos de Boca Sí Que jugó bien Qué bien jugó El segundo tiempo No lo vi No tuve de allá Muy bien El segundo tiempo Me sorprendió Y me contrastó Ya que me preguntan Me contrastó Con la imagen que hay Habitualmente de Boca Ya sé que Hace dos, tres meses Por ahí No es que venía rompiéndola Pero hace rato Que Bataglia Enderezó el barco Para mí Que toma decisiones Que tiene mucha influencia Sobre el equipo Todo en el mundo Boca se magnifica Se critica Pero encontró Un once titular Apostó por Ceballos En lugar de Salvio La dupla de centrales Y el arquero Están más firmes Que nunca Los dos laterales Son de selección Sí No jugó Fabra ayer Pero obviamente Es el otro titular El único que cambiaría Apostó por Varela Varela es el cinco de Boca Muy bien Lo dejó muy bien parado A mí me gustó Muchísimo Lo vi perdido Al Corinthians Y a Boca dominante Una sola pregunta Tendría Que él es el técnico Y lo vas a ver La debería responder él ¿Por qué Ramírez? Siempre Bueno Es su primer cambio Claro Es su primer cambio siempre Es un cambio que no resuelve mucho Yo estoy muy contento Con dos jugadores Oscar Que me parece Muy bien Muy bien No se luce tanto Pero defendiendo Está defendiendo Está preocupado en ser útil Al equipo para mí Oscar Y la gente quiere Que sea más individualista Para mí Oscar y Paul Fernández Dos jugadores importantísimos Para el medio campo de Boca Claro Y después Villa Villa la rompió Villa sale El promedio de goles Amarillas y denuncia No, denuncia Todo el día tiene una nueva Hay una nueva Esos piques Esos trancos Cuando corre Arrancando como de lateral Que la tira larga Viste Y está en el otro win La rompió La frase de periodista con celular Diría Podría haber ganado Como podría haber perdido Espectacular Es eso lo que pasó No, pero el penal Que ataja Rossi Alimenta el debate De si tiene que ir Como si Dibu Martínez No fuera el crack De los penales Estoy en contra de eso Pero Sí, llevar uno solo Por los penales Aparte Es raro Porque cuando lo ponés En el momento Que hay una definición Por penales Lo sacás al titular Dibu ya aprobó Ya aprobó el examen De definición por penales Me parece Por más que le hagan los cinco El de Marcos Rojo Para mí es un penal De Marcos Rojo Hace muchos penales así De irresponsables De saltar tirando brazos Si no lo cobra Se lo protestan un poquito Y sigue el partido Como el penal Que no le dan a Boca Han cobrado miles de esos Y miles no los han cobrado Depende del árbitro Para mí Hay que replantear Como que no lo repasó el bar ¿El de Rojo? No, el penal para Boca No, la imagen No se despega mucho Del cuerpo Yo creo que el bar La avisa al árbitro Y le dice Olvídate La tomó con la mano Pero no hubo intención Vi los audios Vi los audios Y el diálogo Y para la imagen Cuando tiene el brazo Como a nada Cinco centímetros Del tronco Del resto del cuerpo Dice no, no No lo despega No está ampliando volumen En realidad lo esconde Pero le pega claramente Pero qué sé yo Ya no sé qué penal Y qué no es penal Pero muy bien Boca Quería decir Bueno, eso es lo importante Hoy juega River también Sí, claro Con Pérez Y Talleres Colón 19-30 también Esto en mi infancia Hubiera sido un sueño Esto de todos los días Un partido de fútbol Todos los días Lo puedes ver en la televisión Es increíble Después en un momento Te abrumas Y decís vamos a ver una serie Sí, demasiado Pero a la vez Viste, tener la oferta Todos los días Está buenísimo No, ayer Emelec También con el No, queda Flamengo Con No, no, no Digo los que jugaron ayer Ayer jugó el Paranaense Que ganó 2 a 0 A Libertad Del Dani Garnero Me encantaría que pase El Dani Garnero Y el Emelec Le empató 1 a 1 Al Mineiro El equipo del turco Mohamed Ahí están los 4 partidos De ayer Hay 3 partidos hoy Y queda pendiente El de Fortaleza Con Estudiantes Para mañana En Brasil El tema de la plata Y las sociedades anónimas Y demás Está desbalanceado ¿No? Hay como 2 o 3 equipos Que tienen mucha plata Y todo lo demás Todavía no entraron Son más de 2 o 3 creo Porque hay otros Que por ahí No están clasificados Pero el Paranaense Es un ejemplo De un equipo fuerte Con una cancha moderna Tipo Qatar De primer mundo Bragantino También tiene Red Bull Bragantino El Red Bull Bragantino El Palmeiras El Corinthians El Mineiro Exactamente El Flamengo El Fluminense Y arranquemos el programa Porque si no hablamos 3 horas de fútbol Y es buen momento para Que suenen on Palidece Y abrir Todo pasa En vivo hasta las 5 de la tarde Faltan 15 minutos Para las 2 de la tarde Mirá que tarde se nos hizo Y vamos a hablar Con Fatboy Slim ¿No? Tenemos un cierre musical Y en el medio Los amigos de Bat También nos traen Un poquito de música Bienvenidos A Todo pasa Acá estamos Como el mani